Aquí estoy, rotando en un mundo en silencio, sin tu voz, confiando en que te haré regresar. Hoy no sé dónde estás, pero siento tu luz al despertar, demasiado amor para no luchar. Y ahora que estoy sin ti, camino entre espinas, pero me hacen fuerte, lo que no daría hoy, por ser más virtuosa para merecerte. Y te querré, con mi verdad, aprendiendo a darme sin esperarte un momento para amar y mil pasadas cuidando de tu amor. Y te querré, sin desistir, aceptando errores, que tú perdones y aunque aún estás sin ti, sin esta soledad me avisará a mejorar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!